Fue el año pasado que se detectó en el Aeropuerto Internacional de Tucumén a tres extranjeros que presentaban enfermedades terminales y que su revisión no era tan exhaustiva como el resto de los viajeros. A las personas se les detectó droga en su cuerpo. Efectivamente, aquí en Panamá hemos tenido casos de personas, hay muy reciente un caso de una mujer de origen jamaiquino que tenía un tumor en el cerebro y efectivamente traía comprimidos con doble fondo en el estómago. Tenemos algunos otros casos que se dieron el año pasado de mujeres con cáncer y otro tipo de enfermedades terminales. Eso es un perfil que utilizan estos grupos delincuenciales. Primero, que esta condición hace a estas mujeres vulnerables. Estas son nuevas modalidades que ha adoptado el narcotráfico para reclutar mulas que le sirvan para pasar droga por diferentes países. Aunque no se tiene reporte hasta el momento de ningún panameño que haya sido encontrado en este negocio ilícito, la directora de Fundacáncer pidió a quienes tienen esta enfermedad no caer en las garras de estos mafiosos. Y el tema de dejar desprotegida a la familia es muy importante. Y bueno, obviamente todo el mundo quisiera dejarle más a su familia o quisiera hacer lo imposible por tener una cura. Pero realmente no podemos llegar hasta esos extremos. Una vez estas personas son detectadas en el aeropuerto, son puestas a órdenes de las autoridades de sus países. Pero otras veces les toca quedarse en Panamá y recibir atención médica. Hay personal en los diferentes centros de retención de ciudadanos del Ministerio de Salud, los que se encargan directamente de eso. Si algunos de estos privados de libertad requieren atención, generalmente son trasladados a un centro, ya sea al Hospital San Tomás o a algún centro hospitalario cerca de donde se encuentran. El fiscal de drogas dijo que ahora con la utilización de este tipo de mulas para el narcotráfico son estrictos en la verificación de aquellos extranjeros que presentan cuadros de enfermedades terminales. Todo se hace para descartar que están siendo utilizadas por los narcotraficantes. Helen Concepción, TVN y Noticias.